El Ayuntamiento y la Diputación estamos a años luz en cuanto a compensación por asistencia a órganos de gobierno, bueno, años luz, son más elevadas en la Diputación y también las remuneraciones a los diputados liberados son muy superiores a las nuestras. Ellos tendrían que explicar por qué no se oponen allí y se oponen aquí. Esto se ha hablado con los portavoces, en nuestro caso. Las cuantías asignadas en presupuesto a remuneración, es decir, a salarios y a liberaciones, el pasado año eran de 225.595 euros con 40 céntimos, es decir, lo que ha sido en la última ocasión, y en el próximo año van a ser 254.124 euros con 90. Es decir, no hay un gran incremento si, además, consideramos que tendrán liberación parcial dos de los portavoces, el de Izquierda Unida y la del Partido Popular, porque a los portavoces se les ha ofrecido acogerse a una liberación parcial en torno al 50% o cobrar las dietas, una cosa u otra, o cobrar las dietas por asistencia a los órganos de gobierno. Entonces, esto que estamos hablando de un incremento de unos 25.000 euros y en ello está comprendido dos liberaciones parciales, que esto es en detrimento de la partida que supone los gastos por asistencia a órganos de gobierno. En este momento se ha tomado un sueldo base de cálculo de 44.000 euros para los concejales, sueldo base de cálculo de 44.000 euros para los concejales, pero tenemos que dejar claro que los concejales van a cobrar, los concejales con dedicación parcial del 80% van a cobrar 35.200 euros, los de dedicación parcial del 66% van a cobrar 33.688,44. Es decir, seguimos en la misma línea de los 35.200 euros que era lo que se cobraba en años anteriores. El equipo de gobierno cobra 21.595, 22.000 euros menos en cifras redondas. Bien, tenemos una circunstancia especial dentro de esta corporación, y dentro de esta corporación es que los grupos municipales han pasado de tres a cinco. En la normativa estamos obligados a darles los instrumentos necesarios para cumplir con su actividad como grupo municipal. Es decir, ellos tienen derecho, lo que habitualmente se ha hecho en este ayuntamiento, derecho a un despacho, derecho a unos medios informáticos, a una comunicación telefónica y a un auxiliar, que también incrementa los gastos y los costes de personal del ayuntamiento. Por tanto, en el nivel de auxiliares se incorpora un auxiliar más para UPyD y un auxiliar más para ciudadanos. Hay una decisión de que los órganos del ayuntamiento estén formados no por siete personas, sino por trece personas, lo cual incrementa los gastos de asistencia de una forma importantísima, porque realmente y prácticamente el doble de gente dentro de las comisiones. Son, como habéis titulado algunos de vosotros en los medios, son pequeñas comisiones. A esto hay que descontar que se dio a los portavoces, que asisten prácticamente todas las comisiones, la opción de hacerlo vía cobro de comisiones, perdón, de comisiones de asistencias, o esa misma cantidad en un porcentaje del sueldo. Por tanto, dos de los portavoces han decidido hacerlo así y se les ha incorporado con un sueldo del 55% de esos 44.000 euros. Es decir, ellos van a cobrar líquido aproximadamente al mes en torno a unos 1.300 y pico euros. Nosotros les exigiremos de todas maneras a los portavoces del resto de los grupos, que si no están de acuerdo con ellos, está en su mano mantener la honestidad que han dicho que tienen que mantener y entonces renunciar a los ingresos que esto les produzca. Por ahora solo han dicho que van a votar en contra, pero hasta este momento nadie ha dicho que no lo va a cobrar.